¡Suscríbete al canal! Voy a leer un texto de Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, que dice textualmente Latinoamérica es muy rica en recursos, minerales raros, litio. El triángulo del litio está en esta región. Hay muchas cosas que esta región tiene para ofrecer, con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras. Tienes el triángulo del litio, que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio. Argentina, Bolivia y Chile tienen las reservas de petróleo más grandes. Tienen los recursos de Venezuela con el petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo. Tenemos el 15% de agua dulce del mundo. Es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene que ver con la seguridad nacional. Y tenemos que intensificar nuestro fuego. Esto es literal, que yo lo desgravé, de una exposición de esta mujer. Ahora, esto, indudablemente, está vinculado, según entendemos, a todo lo que estuvo pasando en Jujuy y a los dos modelos de país que se enfrentan en estas próximas elecciones. Obviamente hay mucho para ir conversando, incluso en cuestiones internas. Pero me parece que la evolución del futuro de países tiene que ver. Porque históricamente, como nosotros hemos siempre conversado, las oligarquías de los países han sido serviles a los intereses externos, acordando privilegios a cambio de entregarles el negocio de recursos en las naciones. Y es este el punto. Es este el punto. Porque, bueno, Gerardo Morales, de hecho, metió presa a Milagro Sala por haber construido viviendas populares, predios deportivos y desparcimiento para los más vulnerables. Es el mejor nivel de bebida para la mayoría. Pero allá, cuando sos servil a los intereses externos e internos, sos antiperonista, antipueblo y antinacional. Y entonces, ese es el modo de actuar históricamente de estos sectores. Y justamente, de espaldas al pueblo, o como se dice ahora, bueno, siempre, ¿no? Entre gallos y medianoche, a las escondidas, se reformó la constitución en esa provincia de Jujuy que paga los salarios docentes más bajos del país. Y en esa reforma, digamos, que también fue firmada por razones inconfesables por algunos traidores, ¿no? En esa reforma se destacan el no reconocimiento de los pueblos originarios, a los que incluso hasta declaran enemigos, como el caso de la Tupac Amaru, y la prohibición de la política social, lo cual habilita la represión, ¿no? Y ahí tenemos, claro, el día decía, cuáles son los intereses de ellos. Es decir, la prohibición de la política social y el no reconocimiento de los pueblos originarios, inclusive, y esto conviene decirlo, también atenta, digamos, tanto con la constitución argentina como con los estatutos vigentes de los pueblos internacionales. Y por eso... Julián, Julián, cuando apuntás a la cámara, se escucha bien. Cuando mirás lo que tenés escrito, se escucha mal. A ver, a ver ahí. Ahí estás bien. A ver, ahí estamos bien. Bueno, entonces decía que cuando... Que estas cuestiones que tienen que ver con prohibición de protesta social y el no reconocimiento de los pueblos originarios, son cuestiones que atentan, no solo contra nuestra constitución de la Nación Argentina, sino también contra organismos internacionales. Y por eso están los comunicados de todo el mundo, desde la Comisión Interpretiva de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, de Amnistía Internacional y demás organismos, rechazando, repudiando a Morales, que además han derramado sangre y a la propia Constitución. Ahora, lo que es destacable en este momento, en este momento que estamos... Le estás cerrando al micrófono. Le estás cerrando al micrófono. ¿Ahí estoy bien? Sí, pero no te muevas de ahí. Por eso decía. Claro. Bueno, Larreta y Bullrich, Larreta y Bullrich felicitaron a Morales. O sea, ¿qué es lo que están mostrando? Lo que serían capaces de hacer si ganaron las elecciones. Es decir, ajuste, eliminación de derechos, represión, y bueno, ya sabemos, venta de la patria. ¿No es cierto? Incluso, ahora Morales está además en la fórmula de candidato de la meta. Bueno, esto es algo que pone de manifiesto cuáles serían los dos modelos de país en pugna. Lo que se supone que debería ser el peronismo es, por un lado, con el tema del litio, ya que estamos hablando del oro blanco y todo este tema que está pasando en Jujuy. Entre otras cosas, ¿por qué está pasando? Porque ellos quieren hacer negocios con nuestros recursos. Como lo hicieron con Menem, ¿no? Como lo hicieron con Menem, más claro imposible. Y lo que tendríamos que hacer, lo que tendría que hacer el peronismo, sería, primero, modificar el tema de las regalías. Argentina recibe el 3% de regalías, por ejemplo, Chile recibe el 40%, Bolivia más del 50%, por un lado. Y por otro lado, la necesidad de industrializar para generar valor agregado, para cambiar la composición de nuestras exportaciones, además de generar trabajo. Si no, volvemos a lo de antes, ¿no? Es decir, cuando, a lo que siempre hemos estudiado en los libros de historia, ¿no? Las ingleses nos llevaban el cuero de nuestras vacas para después vendernos los zapatos que producían con nuestros cueros. Y lo que tenemos que hacer nosotros es producir nosotros las baterías. Y, de hecho, eso, alineado con el desarrollo de vaca muerta, del gasoducto de Néstor Kirchner, y las exportaciones de gas que van a cambiar el saldo de la balanza comercial energética, a lo que serviría es para equilibrar las cuentas financieras del país y, lamentablemente, hay que decirlo, también financiar, me duele decirlo, ¿no? Pero bueno, las cosas se van a dar de esta forma para arreglar el tema del Fondo Monetario Internacional. Lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos que cambiar el esquema, porque lo podemos seguir permitiendo que el Fondo Monetario Internacional digite nuestra economía y que el camino es el mismo que lo que habló de la ley de Kirchner. Primero hay que generar condiciones para un ciclo de crecimiento sostenido con inclusión social y después afrontar los compromisos. Y por eso lo que puede ser Cristina Fernández es atar los pagos el aumento de nuestras exportaciones que necesariamente tienen que ser con industrialización. Sí, con valor agregado. Está muy bien, Julián, tu panorama. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo grande para todos, compañeros. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Fue Julián Denaro, nuestro economista de cabecera. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?